Luna, gardenia de plata, en mi serenata devuelves canción Tú que me viste cantando, me beso llorando, mi desilusión Calles bañadas de luna, que fueron la cura de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada, de mi chelacruz Luna de Gialacruz, que supiste alumbrar En mis noches de pena, por una morena de dulce mirar Luna de Gialacruz, me diste inspiración La canción que hoy te canto, regada con llanto, de mi corazón En mi vida no habrá, más cariño que tú, mi amor Porque no eres ingrata, ni luna de plata, luna de Gialacruz Luna que me alumbró, en mis noches de amor Hoy consuelas la pena, por una morena, que me abandonó Luna de Gialacruz, me diste inspiración Luna de Gialacruz, me diste inspiración Luna de Gialacruz, me diste inspiración Luna de Gialacruz, que supiste alumbrar Luna de Gialacruz, que supiste alumbrar Luna de Gialacruz, me diste inspiración La canción que hoy te canto, regada con llanto, de mi corazón En mi vida no habrá, más cariño que tú, mi amor Porque no eres ingrata, ni luna de plata, luna de Gialacruz Luna que me alumbró, en mis noches de amor Hoy consuelas la pena, por una morena, que me abandonó Hay una invita tan rete bonita, en chichichichichicastenango Que cuando beso su boca chiquita, en chichichichichastenango Que en lo que el alma se me está quemando, en chichichichichastenango Hay en su boca dulzura, de fruta madura que invita a pecar Besa con tan sabrosura, que es una locura su boca besar Hay indita ven hacia acá, que en tu boca quiero besar Solamente las estrellas indiscretas nos han de mirar Más celosas al ver nuestro amor, poco a poco se habrán de apagar Y el romance solamente de tus ojos, habrán de alumbrar Hay una invita tan rete bonita, en chichichichichastenango Que cuando beso su boca chiquita, en chichichichichastenango Siento que el alma se me está quemando, en chichichichichastenango Hay en su boca dulzura, de fruta madura que invita a pecar Besa con tan sabrosura, que es una locura su boca besar Hay indita ven hacia acá, que en tu boca quiero besar Solamente las estrellas indiscretas nos han de mirar Más celosas al ver nuestro amor, poco a poco se habrán de apagar Y el romance solamente de tus ojos, habrán de alumbrar Más celosas al ver nuestro amor, poco a poco se habrán de apagar Música Ahí invitan en hacia acá, que tu boca quiero besar Solamente las estrellas indiscretas nos han de mirar Más celosas salven nuestro amor, poco a poco se habrán de apagar Y el romance solamente de tus ojos habrán de alumbrar Chichichicas de Nango, chichichicas de Nango Chichichicas de Nango, chichichicas de Nango Quiero llevarme de ti, un collar de golondrinas Para poder recordar, de tus noches tan divinas Bella ciudad sin igual, que a tus calles ilumina Cuando empieza a anochecer, millares de golondrinas Cuando se ven las palmeras, belleza como ninguna Escuintla, ciudad de las palmeras Escuintla, ciudad de mi querer Admiro ver como juguetean las golondrinas No te puedo olvidar No te puedo olvidar Quiero llevarme de ti, un collar de golondrinas Para poder recordar, de tus noches tan divinas Bella ciudad sin igual, que a tus calles iluminan Cuando empieza a anochecer, millares de golondrinas Cuando se ven las palmeras, belleza como ninguna Escuintla, millares de golondrinas Escuintla, ciudad de mi querer Escuintla, ciudad de las palmeras Escuintla, ciudad de mi querer Admiro ver como juguetean las golondrinas No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Me voy A lo lejos, muy lejos Me voy A buscar otro amor Me voy A olvidar mi tormento A buscar mi consuelo Y a olvidarme de ti Y tú Llorarás a lo verde Y yo Y yo Y yo Disfrutando otro amor Y yo Y yo Quizás Algún día regrese A dormirme A dormirme en tus brazos Y a volverte a querer Música Música Y tú Y tú Tus brazos Y a volverte a querer A querer A querer Música Soy de Zacapa, tierra caliente Nací en el barrio Nací en el barrio Tamanita Tengo el orgullo De ser valiente Me considero Buen oriental Tengo una novia Buena y sincera A la que quiero Hoy de verdad Mi muchachita Pura tunera Nació cerquita Nació cerquita Del punilar Lindo el oasis Que hay en la fragua Por donde pasa Cerquita el tren El agua es fresca Como el motagua Como los baños Te pasa bien Bellas mujeres En esta anzuela Como las tiene Teculután Son muy hermosas Salas de Riondo Y nada envidian Las de Guadal Música Como recuerdo A mi Zacapa Sus lindas calles Y su estación En donde vive Mi novia guapa A la que quiero De corazón Soy de Zacapa Tierra de Oriente En donde sale Primero el sol Por eso tengo La sangre ardiente Como las notas De mi canción Lindo el oasis Que hay en la fragua Por donde pasa Cerquita el tren El agua es fresca Como el motagua Como los baños Te pasa bien Guapas mujeres Hay en cabañas Son un encanto Las de la unión Y te las tiene Tan primorosas Como jardines En floración Música Como una sombra Ha de seguirte Ha de seguirte Mi pensamiento Si alguien te nombra Habrás de oírme Con claro acento Como un recuerdo Como un recuerdo Que no sea parte De tu memoria Será la historia De angustia y gloria De mi querer Donde quiera Donde quiera Habrás de oír Mis palabras De amor Y no habrás De sentir Una nueva ilusión Porque ahí Porque ahí Donde mires Me verás Donde estés Mi presencia Sentirás Y si un día Un beso Quieres dar A mí me besarás Música Donde quiera Habrás de oír Mis palabras De amor Y no habrás De sentir Una nueva Una nueva ilusión Porque ahí Donde mires Me verás Donde estés Mi presencia Sentirás Y si un día Un beso Quieres dar A mí Me besarás Música Amatitlán Paraíso De ensueño Robado Donde sé Que mi amor Ha dejado Recuerdos Soñados De una ilusión Amatitlán Paraíso De ensueño Robado Donde sé Que mi amor Ha dejado Recuerdos Soñados De una ilusión Cuando llego A tu lago En busca De mi amada Fiel a mi camino Como un peregrino Empiezo a cantar En tus noches De luna Hermosas Hermosas Y amantes Y amantes Fueron Las caricias Que le dieron Vida A mi inspiración Amatitlán Paraíso De ensueño Robado Donde sé Que mi amor Ha dejado Recuerdos Soñados De una ilusión Amatitlán Paraíso De ensueño Robado Donde sé Que mi amor Ha dejado Recuerdos Soñados De una ilusión Están Un momento De una Comence Belen Club Soñados Cuando llego a tu lago, en busca de mi amada Fiel a mi camino, como un peregrino, empiezo a cantar En tus noches de luna, hermosas y amantes Fueron las caricias que le dieron vida a mi inspiración Amatitlán, paraíso de ensueño robado Donde sé que mi amor ha dejado, recuerdo soñado de una ilusión Amatitlán, paraíso de ensueño robado Donde sé que mi amor ha dejado, recuerdo soñado de una ilusión Amatitlán, paraíso de ensueño robado Donde sé que mi amor ha dejado, recuerdo soñado de una ilusión Amatitlán, paraíso de ensueño robado Donde sé que mi amor ha dejado, recuerdo soñado de una ilusión Un solo vivir sin igual, un regalito de amor con sabor a cantar Un regalito de amor que le vengo a entregar A la que es única dueña de mi corazón Cuando juntitos estemos allá en la casita, felices seremos los dos Todo ahí será alegre y bonito Muchos patoquitos vendrán a alegrarnos Un grado de amor que le vengo a entregar Un grado de amor que le vengo a entregar Todo será una realidad, porque sincero será mi querer Un amanecer de un día feliz, así será en nuestro querer Todo un regalito de amor Un amanecer de amor Cuando juntitos estemos allá en la casita, felices seremos los dos Todo ahí será alegre y bonito Muchos patoquitos vendrán a alegrarnos Un grado de amor que le vengo a entregar Todo será una realidad, porque sincero será mi querer Un amanecer de un día feliz, así será en nuestro querer Todo un regalito de amor La luz que alumbró nuestro amor Fueco al rayo de sol Envuelto en su arrebol Pasión, pasión Pasión, que sentí yo nacer Como siente el rosa cuando va a florecer Amor Amor Que a mi vida le dio El sabor de la piel Y el color del edén Y hoy con el alma en dolor Para luego te doy Un adiós al partir Un adiós al partir Amor que a mi vida le dio El sabor de la miel Y el color del edén Y hoy con el alma en dolor Para luego te doy Un adiós al partir La novia de siempre va Luciendo con esplendor Lucero de la mañana Eres la virgen, virgen de amor La novia luciendo va Luciendo azares Que bendito Dios Que abunde el frijol Que abunde el maíz Y que seas muy feliz Que abunde el frijol Que abunde el maíz Y que seas muy feliz Laray, 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 lara Luciendo un día feliz Sus encantos de mujer Del jardín de bellas rosas Eres fragancia de mi canción La novia de siempre va La novia luciendo va Luciendo azares Que bendito Dios Que abunde el frijol Que abunde el arroz Y que te bendito Dios Que abunde el frijol Que abunde el arroz Y que te bendito Dios Laray, 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 laray En el abril de oro de la vida Fue cuando me enamoré de ti Porque eras una rosa escondida Que para un solo descubrí Pero la ilusión fue pasajera Porque eterno está solo el dolor Y es tan grande mi penar Que solo sé bocar tu amor Mañanita de abril que ahora me hace soñar El encanto de ayer que no puedo olvidar Mañanita de abril de divino esplendor Que revives en mí el amor Música Mañanita de abril que ahora me hace soñar El encanto de ayer que no puedo olvidar Mañanita de abril de divino esplendor Que revives en mí el amor Música 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 Música